Yo no he visto ningún boxeador en un reality, yo quisiera ser el primero. Bueno, me llega por medio de que ahora es mi manager, me propuso. En ese momento estaba saliendo, estaba entrenando por un combate, pero el show se cayó completo. Estaba entrenando, me propuso eso y yo dije, bueno, no tengo todavía fecha para regresar al ring, para una pelea. Entonces, vamos a hacerla, vamos a tomar este reto, esto es un gran reto y es algo que hace rato estaba esperando. Yo no he visto ningún boxeador en un reality, yo quisiera ser el primero. Y es así para que la gente conociera una faceta de mi parte también y tomé esto muy bien. Bueno, me motivó para que, primero que todo, como le dije ahora, un gran reto, para que la gente conozca otra faceta de mí, me conozca más personalmente. Y también porque siempre he querido estar en la actuación, una de mis cosas que siempre quise la locución, quise siempre actuar, entonces por eso mismo también tomé este gran reto. En este momento, en esta clase de reto, la estrategia es convivir con todo el mundo y tratar de ganar todos los desafíos que pongan en este reto. Entonces, por eso digo yo que son retos muy diferentes. Bueno, una de las cosas, me gusta mucho escuchar música. No voy a poder escuchar música durante el tiempo que esté en la isla. Y otra cosa, voy a extrañar los memes. Me gusta mucho ver memes, me gusta mucho reír. Es Instagram, lo que más sigo son memeros ahí, páginas de memes. Entonces, voy a extrañar eso, no poderme reír, no poderme ver memes. Como lo dije ahora, voy a extrañar un bocachico fresco, o cualquier clase de pescado, pero con coco guisado. Y no, voy a extrañar eso. Creo que esa clase de comida es la que más voy a extrañar. Bueno, no creo que vaya a tener la posibilidad de decir, ojalá haya coco por ahí, y ojalá haya la manera de uno sazonarlo como uno lo sazona. Porque no es lo mismo que caiga coco y que esté el pescado, pero no encuentre uno de los condimentos, no va a saber lo mismo. Es una foto de mi mamá. Ahí le pueden ver la nariz, como la mía, algo así. Bueno, y representa mucho porque ella partió ya hace 23 años. Por ella empecé a bolsear. No sabían que se iba a convertir su hijo, solamente me envió a entrenar para que no mandara en la calle, como toda madre. Entonces, cuando ella muere, empiezo yo, retomo yo a entrenar bolseo, y me meto de lleno. Ese mismo año quedo campeón. Habían seguidores de talento, me vieron, me llevaron hacia la ciudad de Medellín. Y desde ahí, desde lleno, estoy metiendo el bolseo. Y bueno, no logro ver en qué se había convertido su hijo. Quisiera que hubiera estado viva para que hubiera visto el día que su hijo se coronó campeón del mundo. Y bueno, lastimosamente no fue así. Pero por eso llevo este objeto personal para tenerla conmigo. Un cuchillo. Un cuchillo sería vital llevarlo para una isla desolada. Sería un cuchillo porque con un cuchillo puedes atrapar muchos animales. Entonces, si tuviera la oportunidad de llevar un cuchillo, llevaré un cuchillo.